Son cerca de 200 alumnos este año acaban sus estudios en enfermería. Durante toda la mañana escuchan la información que les dan profesores y expertos, consejos que les ayudarán a elegir un camino a partir de ahora. Estamos aquí para que nos digan más o menos lo que hay que hacer en cuanto salimos de estas puertas. Y ahora más porque estamos a punto de graduar y no sabemos nada. Formación de posgrado para el que desea continuar sus estudios, pero también las diferentes posibilidades de buscar empleo y las herramientas para hacerlo. Sobre todo para que ellos sean un poquito autónomos y se puedan defender a la hora de buscar en su futuro lo que es la bolsa general. Todos los trámites, cuando salen las fechas de apertura, las listas provisionales, las listas definitivas, donde mirar su puntuación. Trabajar en la empresa pública, en la privada, ejercer en el extranjero y la importancia y ventajas de la colegiación. Que pasen a formar parte a través del colegio de esa gran familia enfermera, donde no solamente piensen en intereses personales, de voy a buscar mi trabajo, voy a ganar tanto, sino que vean la profesión de una manera global. Tienen muchas posibilidades de asesoría, de ofertas laborales, de permisos y certificados. Tienes como un apoyo extra laboral que está ahí. Tienen muchas ideas, ideas más bien teóricas, porque quieras que no, aunque hayan hecho muchas prácticas, pues les falta ese empuje hacia la profesión, ese miedo hacia dónde voy, qué voy a hacer, y aquí más que nada es animarles. Cada año 1.300 nuevas enfermeras se incorporan al mercado laboral. En los últimos 10 años Sanidad solo ha creado 1.000 plazas. Por eso estas jornadas han hecho especial énfasis en el emprendimiento, estimular a los jóvenes para que busquen un hueco en las oportunidades reales de esta profesión.